A continuación, daremos a conocer los avances y retrocesos en el plan Paso a Paso nos cuidamos. Tenemos como invitada a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, a quien le cedo la palabra con mucho agrado. Muchas gracias, Ministro. Bueno, primero, informar que todas las medidas del plan Paso a Paso van a comenzar a regir 48 horas después de que se anuncian. Eso desde hoy día hacia adelante. Eso significa que todo lo que anunciemos hoy día, jueves, va a comenzar a regir este sábado 24 de julio y lo que se anuncia el día lunes va a comenzar a regir el día miércoles siguiente. Sea esto avances o retrocesos dentro del plan Paso a Paso. Bien, avanzan a transición. Avanzan a preparación a partir del sábado 24 de julio a las 5 de la mañana en la región de Valparaíso, la comuna de Yayay, en la región del Maule, Walañé, en la región de la Araucanía, Galvarino, en la región de los Lagos, Río Negro. Avanzan a preparación a partir de este sábado 24 de julio a las 5 de la mañana en la región de Antofagasta, Paltal, en la región de Coquimbo, Ovalle, Paihuano y La Higuera, en la región de Valparaíso, Punchuncabí, Los Andes, Putaendo, San Felipe, Nogales, Calera, San Esteban, Calle Larga y El Quisco, en la región de O'Higgins, la comuna de Navidad, en la región del Maule, Parral, Hierbas Buenas y San Clemente, en la región del Bío Bío, Quilleco, Curanilaue y Yumbel, en la región de la Araucanía, la comuna de Freire, en la región de Los Lagos, las comunas de San Pablo y Dalcaue, en la región de Aysén, Puerto Cisnes, Coyaique y Aysén. Avanzan a apertura inicial, recuerdo, a partir del sábado 24 de julio a las 5 de la mañana, en la región de Antofagasta, Tocopilla y Mejillones, en la región de Coquimbo, la comuna de Los Vilos, en la región de O'Higgins, las comunas de Doñihue, Marchihue, Pumanque, Paredones, Palmilla, Requínoa, San Vicente, Peralillo, Lolol, Santa Cruz, San Fernando, Coltauco, Nancagua, Chimbarongo, Quinta de Tilcoco y Plasilla, en la región del Maule, la comuna de Curicó, en la región de Ñuble, las comunas de Chillán, Chillán Viejo y Ñiquén, en la región de Bío Bío, las comunas de Santa Bárbara y Antuco, en la región de La Araucanía, Angol, Victoria y Renaico, en la región de Los Lagos, las comunas de Puerto Montt, Mauyín y Curaco de Vélez. Retroceden también a transición a partir de este sábado 24 de julio a las 5 de la mañana, en la región de Valparaíso, la comuna de Santo Domingo, y en la región de La Araucanía, la comuna de Melipeuco. Retroceden a preparación en la región de Los Lagos, las comunas de Palena, Futaleufú y Hualaigüe. Quisiera también señalar que hay avances en el toque de queda. Como ya hemos indicado, el toque de queda tiene avances cuando la región logra el 80% de vacunación y también una tasa de incidencia inferior a 150. Cumplen con estos requisitos y, por lo tanto, se modifica el toque de queda a partir del sábado 24 en las regiones de Araucanía y la región de Los Ríos. Eso quiere decir que el toque de queda comenzará a las 5 de la mañana y terminará, perdón, comenzará a las 12 de la noche y terminará a las 5 de la mañana. También, reforzando lo que ha señalado la subsecretaria Paula Daza en cuanto al control y a la protección de nuestras fronteras, hoy día los permisos excepcionales se entregan en cuatro causales. La primera es aquellas personas que van a residir de manera permanente al exterior, aquellos que van a realizar una gestión que es fundamental para la adecuada marcha de nuestro país, también aquellos que van por razones humanitarias o aquellos que realizan gestiones esenciales para la salud. En estos cuatro casos se mantiene la excepción para aquellas personas que no cuenten con pase de movilidad. Por lo tanto, deberán solicitar su permiso en comisaría virtual, pero tal como ha señalado la subsecretaria Paula Daza, esto es excepcional. Muchas gracias, Ministro. Muchas gracias, subsecretaria Martorell.